Una mujer Una mujer en mi vida Abandonada fue Por su indigno proceder Me traicionó la perdida Pero recuerdo no queda En mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creyó que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Jugaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana campiña Le di a una niña Oye yo le di mi amor Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año Caballero Sufrí un desencaiño Que por un poco me mató Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo Y sin embargo La ingrata me traicionó Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye la tienen que pagar Y mira como dice Bagapenta ¡Vamos por el cuento! ¡Vamos por el cuento! ¡Vamos por el cuento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!